¡Hola, hola chicos! Aquí estamos un día más en el vídeo prometido que os hice este fin de semana. Como recordaréis puse en twitter que iba a grabar Mario Car 8 con la novia y bueno pues el vídeo es para hoy lunes, bueno lo vamos a hacer ahora mismo y bueno aunque yo sí que sé jugar bastante pues ella no no suele jugar mucho así que tener un poquito de como se dice piedad no bueno ya está poniendo cara es como que me va a ganar pero bueno da igual bueno vamos a ir al lío vale quiere saludar cariño voy a ganar dice pero saluda no no quiere saludar a ver la vergüenza y siempre está haciendo gilipollas pero bueno va a ver espera un momento no me deja manejarlo a mí con este mando que pasa no espera tu momento que voy a pagar espérate a ver configuración de mandos que raro no me dejaba a ver cambiar orden vale a ver es que no me deja manejar a el vale pulsar cada uno vale ahora pulsar tu lado no puedes no vale vale creo que ahora sí me dejará manejarlo vale ah vale pues bueno dale tú a dos cua multijugador si dale ahí vale dale a carrera vs carrera no dale granplics eso es ahí uff es que no sé cuál darle dale 100 venga no vamos a es que en 100 es muy difícil para ti no 150 no dale ahí venga vamos a hacerlo en 100 porque vale yo soy el azulito vale chavales veis que estoy moviendo para arriba y para abajo mira o sea luigi vale voy a coger otro personaje tú cuál vas a coger vale chica yo me voy a coger a mario como siempre mira bueno para la gente nueva estos son los dlc que todavía no han salido pero bueno para que lo veáis eh vale me voy a coger a mario a eso esto es algo nuevo que me han dado que lo desbloquee en la última lo desbloquee en la última partida dale dale la vale mira aquí nos han dado va pero yo no me voy a coger a ese vale a ver tengo que mirar esto para cogerme si como siempre cogerme el car más equilibrado vale pues el car más equilibrado siempre es este así que vamos a ver agarre manejo va por qué yo no tengo esa barra como tú si dale al más donde está el más aquí ah ese es el mejor contra el mejor agarre tengas mejor o sea tiene todos los palitos eh tienen que estar más o menos igualados así es como juego yo vamos siempre y vale voy a coger aunque sí que es verdad que parece una mierda porque con el parasol y todo pero bueno a ver dale otra vez pero no tienes agarre se te va a ir mucho yo soy tú y me pondría con agarre tú ese 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 a ver no para arriba para arriba bueno pues así mismo vale las ruedas cambia las ruedas que no que yo hago lo que quiero vale bueno ya lo a ver tira para la derecha tira para bueno los cuatro de la derecha son los DLCs que eso todavía no está que son 16 circuitos más bueno ya lo enseñé el otro día pero bueno quiero que lo veáis otra vez vale pues tira para la derecha vamos a hacer espera a ver uff tira para abajo el de la concha de abajo ese no ese es muy difícil no no ese ya está hecho ya está hecho ese también pues ese va dale bueno muchos me habíais pedido que 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 no vas a ganar puedes hablar más alto que siempre gritas y ahora no grita que la gente va a pensar que juego solo o algo estoy diciendo ahí bueno siempre me hice de bueno siempre me habéis pedido que grabar una partida multijugador y bueno pues hoy me toco con la novia aunque bueno vale a partir del 2 acelera vale eso para que salgas con turbo si si opción vale 3 ahora no soy no soy tonta dice ya ha salido bien bueno de momento en los saltitos intenta pegar un salto aquí por ejemplo quien me ha tirado quien me ha tirado no tu no has sido que me ha dado una concha verde no roja no no mira 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 mi niña va a segunda madre mía madre mía aquí hay tongo ya si claro estoy ganando madre mía me está ganando uy que me pongo una hostia que me caigo para abajo que me caigo para abajo uy si pues ahora lo vais a enterar hombre me está puesto en 100 en 100 ya me va ganando eh chicos esto no puede ser que me va a ganar que me va a ganar y yo segundo tercero bueno sería la primera vez que me ganas es verdad no mientas yo soy muy listo y me va a ganar y me va a ganar no seas trampas mira mira ya tiene una concha hay que tener cuidado corre 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 que me va a ganar mi niña no 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 ah no que falta una vuelta uff ostias yo no he sido ojalá yo me voy a poder tocar eso salta aquí aquí eso si coges 10 corres un poquito más pero cógela o sea si tienes 10 el car va un poquito más va un poquito más rápido aquí en los saltos dale justamente cuando voy a saltar y coge impulso madre mía me está ron hay una planta uy uy casi me da con la planta eh no hijos de puta te he tirado un plátano no pues tú no me has dado el que tú me habías tirado no me había dado otra vez me han dado en el aire chaval lo único que no me gusta este mario kart es que las conchas rojas van por el aire colega y en los otros mario kart nunca iban por el aire o sea tú tirabas una concha roja y se caía para el vacío bueno mira va a ganar mi niña no puede ser madre mía si puede ser hostia puta chaval buah chaval bueno me vengaré vale por lo menos quedo tercero por lo menos quedo tercero he ganado si para una vez que ganas no pasa nada cariño no pasa nada disfruta de tu victoria que ahora me vengaré delante de todos los suscriptores mira una seta ahí buah a mi niña se pensaba que todo lo que me tiraban me daba ella ¿sabes? los plátanos vale dale a la bueno para para mí es mejor que ganes siguiente carrera pero guau que cabrones chaval como me han puteado a ti no te tiraban nada chaval bueno para una carrera que gana bueno no hemos jugado muchas juntos chavales habremos jugado juntos 5 o 6 carreras pero guau esta es preciosa esta carrera guau bueno seguro que me salta copyright pues lo estoy viendo ya ya cuando grabo mario karocho ya vamos venga 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 puto mercedes mira con la hélice jajajaja he salido primero como que me sirve venga venga dos repando toma toma yo no sirve pero da igual uy ay tienes que ir por los tubos tienes que ir por los tubos eso es por el tubo ahí y ahora por encima del bicho este por encima del bicho por encima del bicho ah bueno es verdad no te caes aquí yo por si acaso me puteado y me dejo la concha detrás corre corre tropeando corre Johnny en los saltitos siempre salta justamente ahí le das al botón de saltar uy me he estrellado por mirarte a ti me he estrellado ¿ves? ahora lo has hecho bien eso es un turbo si pues la tengo detrás mi niña ¿sabes? una máquina si si yo me guardo esto que si no me me voy a coger monedas uy uy corre que me lo he tirado todo corre corre por aquí uy madre mía menos mal uy uy eh que nos han tirado uy madre que no veo yo no conozco solo hay que ir por arriba si anda en el Mario Kart la verdad es que es fácil uy uy que no te me acerques con eso corre 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 en cualquier momento me putea ya verás no 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 ah bueno eso no me da ahora tengo esto mira no no te ha dado otro de atrás tú me has tirado una cosa y la has parado con mi concha de esos uuuh hasta menos mal ahora ya nos gana dice eso es trampa claro como nos gana no quiere seguir dice antes me ha pasado a mi lo mismo eh me habéis puteado todos claro mientras vas primera guay no pero como ahora vas corre corre Johnny vale corre Johnny voy a ganar voy a ganar voy a hacer mira voy a ganar trampando pero salta Yanir pero no has ganado no va dale le explican las cosas y no hacen el puto caso colega les dice saltan para que gire mejor el card pero bueno como es mujeres no hacen el puto caso ahora ya no quiere seguir jugando como ha perdido alterna pipiripiri pipiripiripi vamos 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 va de mierda de salida que he hecho uy ahí tienes que pegar un saltito pero da igual no hace falta conocérselo es verlo ahora meto la excusa de que yo me lo conozco pero ya hace mucho tiempo que no juego este circuito uy 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 vale vale os he dejado un regalito para atrás uy pero que le doy toma flipolla le he dado a ese no se quiere corre 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 por aquí monedita por allá eso lánzale lánzale todo rato son bola eso es eso es eso es ahí tienes que saltar justo en el saltito sabes y coges turbo justamente en el bordecito de los saltos ostias tengo detrás aquí mira salta eso es y te da impulso en el aire y ganas bastante uy que me estrello que me estrello uy joder uy míralo hasta ahí madre mía para mirar para atrás con la X ah no te importa donde estoy yo vale pues a mi me importaría donde está Johnny porque yo soy muy trolling yo soy muy trolling mira va por arriba mira va por arriba ella bueno ahora ya se ha bajado tengo un regalito para ti tengo un regalito tipo yo primero te lo voy a tirar vale por lista jajaja corre Johnny ostias me ha dado oh no uy te ha comido la planta jajaja te ha comido la planta corre la última vuelta te ha comido la planta también se ha vengado de mi la planta eh que le pasa a esa joder puta jajaja me están puteando chaval Tokima primero ah ostias voy a coger las monedas que hacen falta uh ya voy primero corre uy mierda que me ha tirado pero que le pasa a la máquina que tramposa pero que mira que le gano hostia hostia que bueno le he pasado en el último momento chaval uy buah eso hay que claro para que pasa por el lado de ella buah chaval que le he adelantado pero eh la línea de meta he hecho un turbo y le he pasado chaval que suerte colega uff que es la segunda carrera esta no la tercera esta la tercera bueno a ver la cuarta venga cariño a ver si podemos y para que pasa por el lado de la planta la culpa es tuya no de la planta pero bueno hay que decir que hacía yo bueno jugué el otro día pero tú hace mucho tiempo meses que no jugabas bueno esta dificilía también pero bueno venga va ay no notaba nada la has dado demasiado pronto bueno hay que decir que desde que actualizaron el juego eeeh puta el hielo tienes que tener cuidado con los turbos cuando los pones puedo poner los turbos en las curvas venga 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 toma le he dado oh que fiera si pues no me acuerdo ni una mierda que hija de puta la máquina sabes me quería hacer lo mismo no 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 para lo bueno para el agua así uy es que estoy mirando mi pantalla estoy mirando la de ella sabes a la vez es que esta es complicada eh o sea si la gente no te yo porque no me acuerdo bueno me acuerdo un poco pero para la derecha ahora querido para la derecha y me he pegado yo ves estoy intentando ayudarle a ella y me jodo yo vamos vamos quien va primero madre mía madre mía madre mía que pantalla no me acuerdo nada chaval uy el árbol voy segundo quien me ha tirado guardate los turbos ya nire cuando veas una recta te los tiras uy voy primero ahora va pero me están puteando es que esto creo que no son vueltas son esto recto mierda no veo vale ya está ha durado demasiado me parece a mi vale estamos llegando al final corre Johnny corre no no saltes es que es muy difícil dale todos los turbos por ahí también ataja nada empezaste muy bien cariño pero luego no pero es que son circuitos que encima no más no haces caso si te estoy diciendo que las curvas saltes que gira mejor el car vale pues dale ver resultados bueno ha estado bastante bien pero yo a ver para ser de 100 la verdad es que ha sido más fácil que cuando juego yo solo macho cuando yo juego solo para el canal con 100 me putean un montón pero bueno ha estado bien porque para no jugar hace tiempo que no juegas a ver no me habrán dado las tres a ver estos son los mejores momentos a ver mira mira boom mira ese soy yo vale dale ya está todo el rato repitiendo lo mismo hoy ahí es cuando me iba a tirar algo vale si manda la copa pero no me la habrán dado ves me han dado una estrella solo ha desbloqueado nuevo personaje dale desbloqueado vale dale ves que pone solo una estrella y arriba el de las 255 pues si ganas las 3 o sea las 4 te pone 3 estrellas vale dale bueno ha estado bastante bien no te ha gustado si ha ganado ha ganado una no ella con que haya ganado una ya le vale ya vale pues bueno te quieres despedir despidete hombre de mis visuantes hasta mañana hasta mañana bueno chicos pues hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya gustado no había empezado con buen pie pero luego luego he resurgido de mis cenizas nintenderas tengo a la novia toda mosqueada porque claro ha ganado la primera ya se pensaba que iba a ser todo de color de rosa pero no en el mario kart no nunca nada de color de rosa así que bueno chicos aquí se despide un servidor Johnny Boss y ya sabéis nos vemos en los próximos vídeos y si queréis que sigamos subiendo otra copa lo que sea los dos pues no lo decís vale así que nada chavales hasta luego adiós y si queréis